¡Suscríbete! Una fuente fiable de petróleo en Oriente Medio. El secretario de Comercio Moore, durante su sida a Azerbaiyán, ha destacado esta misma mañana el enorme potencial de petróleo para las naciones más pequeñas, lo que se interpreta como un llamamiento a los inversores americanos con el fin de que proporcionen los medios necesarios para aprovechar las reservas. En gran medida, un líder propio de una época pasada. Sus creencias están sólidamente basadas en la ortodoxia georgiana y sus ideas políticas se encuentran más en la línea de principios de siglo. ¿Entonces lo reprocharía algo como político? No, no, en absoluto. Combine Nicolás es un político al 100%. Ha hecho maravillas por la economía de Georgia. Es un estratega brillante. Se trata más bien de una cuestión de ética. ¿Y éticamente hablando? Bueno. Ekelon ha realizado una identificación positiva de tu objetivo gracias a las cámaras de seguridad del depósito de cadáveres. Es un tipo llamado Yacheslav Grinco. ¿Cómo voy a encontrarle? Por la matrícula de su coche. ¿Y si no está en su coche? Entonces estará su chofer. Agárralo y hazle hablar. Puede recurrir a la fuerza sin problemas. ¿Quién? ¿Yo? Grimms Dottier acaba de encontrar los planos del ministerio. Tienen una red de seguridad por láser en el patio. Será mejor que te alejes del patio. Procura que no active ninguna alarma. Todavía no tenemos la aprobación oficial de la Junta de Jefes de Estado Mayor para esta operación. Así que un despiste y será el fin de la misión. Gracias. 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 Tienes ganas de cooperar si quieres acceder al escáner de retina que sella la puerta del patio. Esa es una información muy detallada. Mi trabajo consiste en saberlo todo. Gracias. 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 ¿El ascensor de cristal está en movimiento? Hazlo con el micrófono de Laser Visier. Es de vital importancia que escuchemos lo que Grinko y Max dicen antes de que lleguen arriba. ¿Salvaltes? ¿qué? ¿Lo arrancaste con unas tenazas? Tuvimos problemas con el chip de Pläusin. Todavía tiene trozos pegados de tejido muscular ¡Qué asco! ¡Qué asco! Si no quieres mancharte las manos de sangre, estás en el trabajo equivocado Lo que Nicolás haga en Azerbaiyán recaerá sobre su conciencia ¿Tú eres solo una herramienta? Tú eres la herramienta Yo soy la tecnología, el hombre de la limpieza Tú y Nicolás sois los que tenéis las manos manchadas de sangre Yo estoy limpio Entonces es... ¿Es qué? Limpio ¿Lo de Azerbaiyán? Sí, hombre La operación es increíblemente perfecta Menos por los archivos que Nicolás insiste en guardar en su ordenador Tienes que hablar con ese... Parece que hemos encontrado los hipodérmicos Me pongo nervioso cuando los malos empiezan a hacer bromas pesadas Esta conversación está siendo retransmitida directamente a la Junta de Jefes de Estado Mayor Y vamos a necesitar más ¿El ordenador de Nicolás? Lo has adivinado Entra en su despacho y accede a su equipo No te preocupes más por las alarmas Estamos entrando en el territorio de la Quinta Libertad Me parece muy fácil de estar al minuto Toma Liste ab серverg Då Toma 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya han acabado, gracias a Dios. ¿Qué ocurre exactamente? No te lo vas a creer. Nicolás ha matado a todos los que se ponían en su camino hacia Azerbaiyán. ¿Y nosotros no sabíamos nada? Nadie lo sabía. ¿Qué es lo que quiere? Después podrás ver las noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no se ha atrapado aún al intruso? ¿Tenemos hombres en la escalera trasera? Estamos a punto de acceder a la escalera, señor. ¿Qué demonios has encontrado ahí dentro, tío? ¡Lambert se está volviendo loco! ¿Qué dice? Que vamos a entrar en guerra.